Siete hombres fueron arrestados en la ciudad de St. George por solicitar servicios de prostitución el pasado viernes en aquella ciudad. Laren Sheena, de 26 años, Lance Mackerprang, Mark Raleigh y Franklin Fields, de quienes se desconoce su edad, Donald Railsback, de 60 años de edad, Jay Fransworth, de 45, y Travis Coleman, de 46 años. Todos ellos respondieron al anuncio de un agente encubierto que pretendía ofrecer servicios sexuales a cambio de dinero. Luego de que los hombres acudieron al cuarto del hotel, donde supuestamente ahí estaría una prostituta, ellos fueron arrestados por las autoridades. Los están viendo en cámara.